¡Suscríbete al canal! ¿Seis meses? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El interruptor Lo que he hecho no se puede deshacer No puedo detener lo que he puesto en marcha Pero quizá pueda evitar que empiece Él fue mi primera esperanza Ahora será la última Ahora ya debería poder bajar y llegar hasta Elizabeth ¿Unas últimas palabras? ¡Ségui! ¡Apa! ¡Felicid! ¡Apa! ¡Apa! ¡Oh dios! ¡Gir a ver! ¡Gir a ver! ¡Gir a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Solven,掃it compzony agua! ¡Yo conquistaré la sonoma deshacos del fuego! ¡Y la prepararé para la llegada del Señor! ¿Merecemos la salvación si no somos capaces de salvarnos por nosotros mismos? ¡No habrá salvación hasta que el fuego cubra las ciudades y llanuras! ¡Aquí va! ¡Vaya reticción! ¡Aquí Martel! ¡Acercavos más! ¡La mente se usa a ti! Si la mente se niega a hacer deberás exponerla a todas las versiones de sí misma o la mente acaba perdiendo o se quedará en blanco ¡Aquí va! ¡Acapando! ¡Giamat! ¡Dala carga! ¡Me pongo a poner un disparado! ¡Aquí va! ¡Suscríbete al canal! 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 Mañana me liberaré de mi correa Porque todo esto tiene que acabar Pero aunque destruya el Sibon Sería bastante fuerte Para ver todas las puertas Y abrir la que yo decida Y si lo traigo aquí ¿Quién sabe si podrá ser rival Para los monstruos que he creado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vevanta! Es un desgarro. ¿Cómo es que...? ¿Por qué preguntas cómo? Cuando la pregunta jugosa es cuándo. Vive, vivió, vivirá. Muere, murió, morirá. Muere, murió, morirá. ¿Cómo dirás usted? Los locos dirigen el manicomio. Ya ni siquiera me escuchan. Lo único que puedo hacer es... ver cómo lo que puse en marcha acaba definitivamente de hundirse. He dotado las pocas fuerzas que me quedaban... solo para traerte. Elizabeth. No lo entiendo. Te he oído gritar. Venía... venía a rescatarte. ¿Estamos...? Toma. Cógeme de la mano. La progenia del profeta se sentará en el trono y bañará en llamas las montañas del hombre. Dirás lo que quieras de Comstock. Como divino no tenía precio. No fue la tortura lo que me hundió. No fue el adoctrinamiento. Fue el tiempo. El tiempo puede con todo. Hasta con la esperanza. Estaba en camino. Sombert. Siempre te detiene. Sí, pero encontraría un modo. No. Es demasiado tarde para mí. Te he traído aquí. Por vuestro bien. El de los dos. Toma. ¿Qué es esto? Es para ir. Sabrá qué hacer para leer. ¿Por qué qué pone? Son consejos. ¿Y consejos sobre qué? ¿Cómo no acabar como tú? ¡Vamos! He vuelto. 1912. Antes de... Aún estoy a tiempo. ¡Elizabeth! ¡Deja que me vaya! ¡No! 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 Vosotros, los dos de arriba. Si veis que se cabrea, activar las máquinas. Como abra un solo desgadro, lo vamos a lamentar. ¡Konstock! ¿Qué le estás haciendo? ¡Déjala en paz! ¡De Witt! ¿Cómo es la expresión? Buenas horas, mandas verdes. Tengo que entrar a él. Tal vez se apague esas máquinas de este reba. No podemos darle algo para que se tranquilice. El profeta dice que el dolor es la mitad del procedimiento. Cuando el cuerpo grita al espíritu, escucha. ¡No! 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 ¿Oyes esos gritos de Witt? ¡Es el sonido de tu introdisión! ¡Has hecho caber en la tentación a mi isla! ¡Ella no es tu isla! ¡Sincha de la mierda! ¡Pero te rompimos de dos! ¡Pero te rompimos de dos! ¡Pero te rompimos de dos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apagad uno de los generadores! Pues como todos tenemos que consiga apagar el otro, pues la vamos a cerrarla! ¡Sino un cuchillo en la espalda del profeta! ¡Regotijaos! ¡La muerte no duele! ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡No! 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 ¡Neita munición! ¡Ah! ¡No! ¡La muerte! ¡Matadla! Conseguiré acabar contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! ¡Elisabeth, ahora mismo voy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!